Uno de los pilares en esta agrupación, sentimiento y animación, el TREMENDO MAYOR Con un toque de frescura en sus teclados y segunda voz, el TREMENDO MAYOR En las notas altas, la voz que le canta al sentimiento ranchero mexicano, primera voz, EL GALLO GIRO Por ahí pensar que tu volverías contigo, y al saber que ahora ya tienes amigo Recibelos en el escenario, los TREMENDOS, los TREMENDOS, de Chimalhuacán Los TREMENDOS, TREMENDOS, la esencia de la excelencia Buenas noches gente bonita, nosotros somos los TREMENDOS, así iniciamos esta bonita noche Para todos ustedes, hoy lo vamos a comprar, iniciamos de esa manera Buenas noches, buenas noches gente bonita, vamos agarrando pareja, vamos agarrando pareja o agarrando parejo dice el compa Repito mayor, si señor, agarrando pareja o agarrando parejo, vamos agarrando primo Vamos agarrando primo Inicie Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, que son su luz, tu eres muy hermosa, pero eres muy orgullosa Marie, 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 Marie la orgullosa Roly, Roly, Roly on the river Nadie es hermoso, pero su corazón es un rotundo amor He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error Tú eres muy hermosa, eres muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Y viene el sabor El saborcito de la batería, compa Suena de bonito Y viene el saborcito de la batería Desde Chacotongo, Oaxaca Hola más primo, ¿cómo suena? Vamos a bailar, vamos a bailar primo Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Y se va, se va compa Buenas noches Muchas felicidades, enhorabuena A todos los colegas músicos que se encuentran presentes También a la gente bonita que nos está acompañando esta bonita noche Por ahí viejo Nosotros vamos iniciando para todos ustedes Nosotros somos los tremendos ¿De dónde más? ¿De dónde más? Si no de aquí mismo, compa de Chimalabacano Orgullosamente viejo Así que nosotros vamos a seguir pasando ¿Qué tenemos por ahí, compa güero? Voy para dedicarlo bien especial a todas las personas Que pues hicieron posible todo esto Así que también a todos los músicos que ya colaboraron Con este grandioso evento Pues felicidades a todos, enhorabuena Y vamos a continuar de la siguiente manera Por ahí Tremendo que tenemos ahí, Josecito Órale pues, continuamos El tema se nos dice más o menos De la siguiente manera Es tremendo Dice Vamos a Zapatear, hermanito Dice, compa Dice Y suena Y suena, ya Josecito Así, viejo Y que suena, pero que suena, bonito Y que suena, pero que suena, bonito Y me nace de corazón, chiquitita Es Zapatear, huechita Y que suena, pero que suena, bonito Y me nace de corazón Que suena, pero es mi vida Que no se vive sin usted Que no se vive sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace de corazón Y el corazón me domina Quiero sentir esos besos Y la vez que me acaricien Quiero que un poder y que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuches tu boca Decir que me quieres mucho Y que ese amor que se siente Me nace de corazón Me nace de corazón Vamos a ver ahí, primo Así Bonito, bonito, muchacho Y que suena, chiquitita Y que no aguanto más Este amor me calcina Me nace de corazón Y el corazón me domina Quiero escuchar esos besos Tus manos que me acaricien Quiero como barrio que vivo No quiero vivir de amor Hasta que escuches tu boca Decir que me quieres mucho Y que ese amor que se siente Me nace de corazón 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 Yo no quiero ir de amor Bueno, cante, mozo Para toda la gente que nos acompaña ¡Ay, bonito! ¡Qué bonito! Por allá están listando, velados, que están de hace ratito. Preparada para saludar a mi compa Mauro Sierra por ahí presente en esta ocasión y a toda la gente que nos acompaña de Huehutla y Hidalgo, a la gente de Hidalgo, a la gente de Veracruz, sonado a su lazo súper especial a toda la gente que nos acompaña. ¿Dónde está la gente de Hidalgo? ¿La gente de Veracruz? ¡Órale! Por ahí están presentes, ¡órale! Ya vimos por allá también al guache cochino que viene y nos visita por allá también del bellísimo Huehutla, compadre amigo y continuamos. Vamos a ver de la siguiente manera, pariente. Algo por ahí para ustedes en esta ocasión. ¡Échale, Josecito! ¡Suena tremendo! ¡Échale! Bueno, pues, vamos a ver el cordial saludo y felicitaciones allá para todos los músicos, los que ya participaron y los que están por participar. Claro que sí, por ahí, viejo. Saludos cordiales para todos ellos. Un poquito pasadito, pero hoy que fin de semana hoy se armó la chida, por ahí, viejo. Así que nosotros vamos a seguir avanzando por ahí. Saludos, también por ahí. para, ahora sí, Televisa San Ángel, promesiones Brian, andale pues. Bueno, un cordial saludo también para todos los amigos que nos acompañan esta noche, a todos mis vecinos, a todos los paisanos de Veracruz, sándal, viejo. Saludos, pues, con este tema nos arrancamos para la gente ranchera, la gente que le gustan los corridos. Ahí para mi compa Chago, el poncho, el caricatura, de ese ladito. Saludos cordial, chingá. ¡Vámonos, distinciendo de esta manera! Son las dos de la mañana, y yo a tus cuerdas tocando. ¡Ey, ey, ey! ¡Chaparrita! Chaparrita en la causa de lo que me está pasando. Son las dos de la mañana, tú durmiendo y yo tomando. ¡Azú! Chaparrita en la causa Chaparrita en la causa ¿Por qué no amas a este que te he estado orando? Si este mal de amor y me mata sea porque no estoy en grasa con mi amante de corazón. ¡Pero no voy a andar y te la atas en este que se encanta y me des tu corazón! y cántele bonito a los tremendos de Chimalacán hasta allá por la tierra caliente seguro que sí viejo Son las dos de la mañana ¡Azú! ¡Vamos! Yo durmiendo y yo tomando Chaparrita en la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor y me mata sea porque no estoy en grasa con mi amante corazón Pero voy a andar y te la atas hasta que te cantes en grasa y me des tu corazón Andale pues viejo De los temas de los temas chingones Ahora después se están solicitando también por ahí viejo la melodía de Juan Marta creo que sí es un montón de complacer más adelante por ahí viejo Mientras tanto vamos avanzando rápidamente por ahí viejo porque venimos con tiempo limitado por ahí viejo y sigue todo de las demás agrupaciones Así que vámonos rápidamente se llama El Coco Rayano dice de la siguiente manera compa Vamos a bailar dice Suénale viejo Algo movidito dice ¡Sí! ¡Va a caerla primo! ¡Va a caerla! ¡Va a caerla! Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Vente Lupita vente Vente te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a esa guitarrista Camarada de corazón Yo conozco a esa guitarrista Camarada de corazón Baila Lupita, baila Baila todo este son Este ritmo sabroso Que el traigo de tu son Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo ¡Va a caerla! ¡Va a caerla! ¡Aquí va a caerla! ¡Va a caerla! ¡Va a caerla! Yo conozco a ese tamborero Camarada de corazón Yo conozco a ese tamborero Camarada de corazón Baila Lupita, baila Baila todo este son Este ritmo sabroso Que traigo de tus ojos Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Les señalo de excelencia, viejo! ¡No es tremendo! ¡Ve que malo acá! ¡Sí, señor! Y ese coco que quiere el upe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere el upe De la palma lo alcanzo yo Lupita se ha notado Y ahora qué voy a hacer Voy a bajarle el coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no Que el coco rayado lo quiero yo ¡Uy! 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 ¡Va a caerle, primo! ¡Y así la tierra caliente, paisano! ¡Wa! ¡Bonito, bonito! ¡Aquí está pasando el coco rayado! ¡Aquí está la gente! La gente que le gusta la música movidita En esta ocasión Música de tremendo esfuerzo Desde que continuamos avanzamos de la siguiente manera Ya que por ahí estamos saludando a todas las cámaras Que están grabando este bonito evento Un saludazo bien especial a todos ustedes Así que ahí continuamos Vamos a avanzar, señores Avanzamos de la mejor manera Porque a toda la gente que nos acompañó En la misa por ahí Un saludazo tremendo a todos A todos ustedes Desde que por ahí Para continuar ¿Qué tenemos ahí, Gallito? Ok Vamos a verles un tema Un tema que nos abriera muchas puertas Y que nos sigue abriendo muchas puertas Este tema fue grabado hace unos cuantos meses Por ahí, viejo Se llama Se llama La Historia Sin Fin Grabado en las hermosas tierras mexicanas Allá por Cuernavaca, viejo Vamos a verles un bonito tema Que se llama La Historia Sin Fin Así que agarre su pareja Y este tema lo puede bailar De cachetito Que es más bonito Por ahí, viejo Vamos a ver qué tal dice Por ahí, viejo ¿Estamos listos? ¡Hoy, mamá, chiquita! ¡Y échale gallito como tú sabes! Se duerme la luna En brazos del sol Llorando por el sol Y eterna pasión Tú eres la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor De tan pronto te quiero Envuelto en color Un palabra tan pura Destino de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero morir Amar por amar Es una historia sin fin Conoce el final Como una noche de abril Que no puede olvidar Oh, no Oh, no La noche desnuda, nos daba calor, cantando un tejero, envuelto el color La noche desnuda, nos daba calor, destino de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor y nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que ya voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que ya voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Oh no No conoce el final, como una noche de abril Así que por ahí y para allá, pues lo visiten ahí en el tema, se llama Tremendo Domingo Hola pues compas, bueno ¿Qué les dieron? Buenas noches los Tremendo Domingo 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 Para los de tierra caliente Esa pata de viejo Y que salga Que salga polvo chiquitita No le haces que me deje todo empolgado Y que salga polvo chiquitita Y que salga polvo chiquitita Y el sabor Y la vamos Hasta Guerrero Primo Allá por la tierra caliente La esencia de la excelencia Para ti Échale bueno Échale parejito Y así se disfruta Échale bueno Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando con más de la música Que tenemos para todos ustedes Claro que sí La música chilenera Hay toda la gente de Guerrero y Oaxaca Vamos a seguir bailando con más de la música Vamos a seguir bailando con más de la música Para los más street boys en esta comunicación Ahí se encuentra Dice y suena Que suena Que suena bonito Esa guitarra Y esta es la música Y esta es la música Dice y suena Dice y suena Que suena Dice y suena Y esta es la música Para ti Para todo el mundo Para el tremendo Dique y suena Dice y suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo apenas voy iniciando, viejo, yo apenas voy iniciando, así que, por ahí, yo soy de aguante, por ahí soy de carrera larga, por ahí, viejo, vamos a cambiar un poquito de estilo por ahí, viejo, ya que hace rato nos solicitaron un tema de cumbia, así que también tenemos cumbia, viejo, y vamos a ver qué tal suena esta bonita melodía. Se llama Gotas de Lluvia, dice, ah sí, primo, cuéntale, cuéntale, va a estar con... y dice, y vamos a ver a la cumbia, vamos a ver a la cumbia, vamos a ver a la cumbia, hola amor, y disculpa por llamar, pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti, querías saber qué tal te vas a vivir, porque yo sin tu cariño no puedo vivir, y a la tarde en el teléfono, retorno el polo gris, y una lágrima en mi rostro, que con la lluvia confundí. Y vi provocas Gotas de Lluvia, los cuales se mezclaban con lágrimas del corazón, nunca imaginé seguirte amando, el tiempo no logro borrar las huellas de tu amor. Hola amor, y disculpa por llamar, pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti, quería saber qué tal te vas a vivir, porque yo sin tu cariño no puedo vivir, y a la tarde en el teléfono, retorno el polo gris, y una lágrima en mi rostro, que con la lluvia confundí. Y vi provocas Gotas de Lluvia, los cuales se mezclaban con lágrimas del corazón, nunca imaginé seguirte amando, el tiempo no logro borrar las huellas de tu amor. Y échale gallito como tú sabes, chao. Y échale gallito como tú sabes, chao. No hay miles de monjas de mi corazón, no hay soma tu amor, que con la lluvia confundí. Y う,バイ punto como tú sabes, chao. We provocas Gotas de Lluvia, son lágrimas del corazón, ¡Gracias! ¡Qué bonito por ahí a toda la gente que está todavía festejando desde el 22 hasta el 26! Ahora pues continuamos, avanzamos de la siguiente manera, porque el tiempo se va de volada y ya tenemos escasos temas para pasar a la siguiente agrupación. Ahora pues ya nos están indicando que unas cuantas rolan más por ahí viejo, para darle el paso a los amigos de la presencia, claro que sí, por ahí viejo. ¡Vamos a avanzar rápidamente porque el tiempo es oro viejo! ¡A ver a dónde están las chicas del coro! ¡Las chicas del pomo! ¡Las chicas guapas! ¡Las chicas vírgenes! ¡Ay cabrón! ¿Qué pasó eso? Ya no se usa nada. Desde los 13 años debe de acabarse ese virus tan feo. ¡Saludos! ¡Vámonos con esto que dice y suena como Pataco! ¡Y échale teclas! ¡Y échale teclas como tú sabes! ¡Y échale teclas como tú sabes! ¡Y échale teclas como tú sabes! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo! ¡Juntos unidos los dos! ¡Y cuando caiga la noche te daré mi amor! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro que sí, chiquitita! ¡Y échale teclas como tú sabes! ¡Y échale teclas como tú sabes! ¡Y échale teclas como tú sabes! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo! ¡Voy a buscar un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos! ¡Y cuando caiga la noche, te daré mi amor! ¡Seguro que sí, chiquitita! Pero tengo viejo Y échale güero como tú sabes Tengo Ya para los amigos de Tenaz Seguro que sí viejo A la presencia Ahí está Ahí está Ahí está para mi compa Rivera El cordial Saludos Saludos Les vamos a darles bienvenido a todos los amigos músicos Escuchen ese aplauso Claro Los músicos no solo viven del alimento También viven de los aplausos A la compadre A su fuerza por supuesto Vamos a hacer la entrega En tantas palabras Vamos a hacer la entrega Aquí a nuestro gran amigo El tremendo mayor Odo Pusequio De Santa Cecilia Aquí en compañía de mi nuera Este Marisol Y mi hijo Carlos Rivera Muchas gracias Rivera Te agradezco por esta invitación Dios me lo bendiga A toda la familia A toda la familia José Teclas Rivera A ver Si muchas gracias por la invitación Está cumpliendo 26 años Está cumpliendo 26 años Allá en las cámaras Fuente los aplausos Ya que gracias a ellos Vemos los videos Allá en YouTube Allá en las redes sociales Allá en Facebook Muchas gracias por el acompañamiento Compas Los tremendos Gracias Gracias Seguimos a continuación Con otra agrupación más Ahí Que ya están presentes Por ahí los muchachos Este corazón viajero Ya Alíste sea muchacho Porque esto va con todo También vamos a enviarles Saluditos ahí A nuestros colegas Músicos Ahí Este Superpegues Por supuesto que sí Ya están presentes Por aquí Me tocó Echale compadre Digo échale la chela Por ahí Sale pues compadre Gracias a todo este público Bonito Que se escuche ese aplauso Eso